El día de hoy se llevó a cabo el quinto aniversario y sesión del INPLAN, donde estuvo presente el alcalde Renan Barrera y directivos de cargos de gobierno. Durante la sesión se tocaron 11 puntos, así como el anuncio de una creación de propuesta para drenajes de la ciudad. Por su parte, el alcalde mencionó los puntos y objetivos del INPLAN en años futuros. En área, pero también en aniversario de la fundación del Instituto Municipal de Planeación. Lo importante que tiene que generarse a través del Instituto Municipal de Planeación es la definición de las prioridades y el grado de interacción y de responsabilidad que todos los involucrados tenemos en la materia. Tiene que ser una planeación consistente, permanente, que le dé certeza a los inversionistas, que le dé certeza también a los habitantes y que nos permita consolidarnos como lo que somos la mejor ciudad del país en muchos temas. Por su parte, el director de Desarrollo Urbano, Sauri Molina, mencionó la coordinación de las nuevas oficinas de gestión de centro histórico para tener un centro consolidado y vivo para la sociedad yucateca. Precisamente a su cargo, entre muchas de sus otras funciones, esa transversalidad y coordinación, no solo entre las direcciones del ayuntamiento, sino entre algunos otros entes de gobierno estatal, federal o en su caso sociedad civil, que permitan tener un centro histórico cada vez más consolidado, cada vez más vivo y sobre todo más de los ciudadanos. Con imágenes de Roque Cocón e información de Cintia May, informó para Eclipse Televisión, Pedro Carrillo. Eclipse Televisión Digital